Hablamos ahora de los organismos de derechos humanos que convocan a marchar el próximo 24 de marzo. Los organismos de derechos humanos convocan a marchar el 24 de marzo a Plaza de Mayo después de dos años de no poder movilizarse por la pandemia. Es en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia tras cumplirse 46 años desde el golpe cívico-militar que desapareció a 30.000 personas. Este 24 de marzo volvemos a marchar a Plaza de Mayo con 30.000 luchas como bandera, detallaron en un comunicado oficial los distintos organismos. La convocatoria será a partir de la hora 14 en 9 de julio y Avenida de Mayo.